Hermosa Sol, espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un tutorial de ceja que ya varias personitas me lo han pedido. Espero que les sirva mucho y pues bueno, para empezar tenemos que usar un jaboncito para ceja o el jaboncito que tengas de barra o especial para la ceja. Solamente humedecimos un poquito. No tiene que estar súper mojado el jabón, ¿eh? Solamente con poquito es más que suficiente. Lo que vamos a hacer es despeinar la ceja, o sea, echarla toda para adelante, hacia abajo y después para empezar hacia arriba y a los lados para que todo el producto se integre perfectamente. Ya después vamos peinando y presionando un poquito con tu dedito para que la ceja no se te mueva. O sea, lo que llevas peinadito y vas tratando de darle forma. Como ven, yo no tengo mucha ceja. De hecho, me la corté y ya tengo muy poquitidita. Pero pues bueno, al fin y al cabo esto es para que se vea un poquito más poblada, para hacer notar que tienes, pues, muchita, digámoslo así. Pues bueno, yo utilizo lápiz porque es como que lo que me ayuda a darle forma. No me gusta tanto las pomadas y eso. No sé, me acomodo mucho mejor con el lápiz. Tú utiliza, pues, con lo que mejor te acomodes. Y pues ya lo que hago es como que darle forma, tratando de llenar los huequitos que nos faltan. Y así poquito a poquito, tampoco es como que calques tantísimo, sino pues, de nada va a servir lo que has peinado. Pues hacemos el mismo procedimiento con la otra ceja. Aquí lo que hago es, por ejemplo, para dejarla un poquito más, más parecida a la otra. Porque recuerden que no todas las cejas son iguales. Para que ni empiecen. Entonces, pues ya, tratamos de dejarlas un poco igual. Y con un cepillito limpio, empezamos a hacer peinaditos para arriba y hacia los lados para que quede muy bien selladita y completa. Miren qué bonita va quedando, rellenándose los huequitos. Me gustó mucho esta técnica porque se ve la cejita como que muy natural, no sé. No sé ustedes qué opinen. Y pues bueno, para corregir, yo utilizo base y corrector. Y ocuparemos una brocha planita para poder corregir y que nos quede ya muy bonita. Que de hecho no importa que tengas, que te hayas pasado mucho. Porque pues ya con este paso, ya le damos forma y pues no, no pasa nada. No tiene que quedar perfecta, no se preocupen. Igual yo no utilizo mucho producto porque siento que a veces gasta demasiado. No me gusta desperdiciar nada. Entonces pues bueno, aquí utilizamos la base, pues la que usamos normal para nuestra carita. Para darle forma en la parte de arriba. Ya aquí en este paso tú decides si la haces un poco más delgada. Que pues es lo único que puedes hacer, no la puedes hacer más gruesa a la hora de corregir. Pero pues mira, al usar poquito producto, ven qué bonito se difumina con la misma brochita sin necesidad de usar la esponjita o los dedos. Pues bueno, aquí vamos a repetir el mismo paso que en la otra. Pero en esta ocasión estoy utilizando un poquito más de producto para que vean la diferencia entre muy poquito corrector y un poquito más. Aquí pues como si era bastante lo pasé en la otra ceja porque pues sí, sentí que era demasiado. Entonces pues traté de pasarlo un poquito más a la otra. Pues miren, sigue pasando bastante. Y pues bueno, aquí empezamos con el dedo. Y si no es como que suficiente, podemos pasarnos a utilizar la esponjita súper, súper húmeda. Porque si no, este no, no queda bien difuminadita. Se batalla mucho. Entonces pues bueno. Todo es a toquecitos, eh. No sé si en el video se vea como que arrastré. Pero no. Todo es a toquecitos para que quede muy, muy bien. Y pues aquí vamos con la parte de arriba. El mismo procedimiento. Aquí la manché un poquito. Pero, este, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Son cositas que se pueden corregir. Como por ejemplo, aquí en la parte de arriba. Si se fijan en este piquito. Se me fue un poquito más abajo. Ahí se nota. Lo que podemos hacer es peinar hacia arriba. Y aplastar un poquito. Y pues listo. Ya queda. Volvemos a pasar el corrector. Ustedes pueden hacerla en la forma que ustedes gusten. A mí así me gusta. Y pues bueno. Volvemos a difuminar. Para que no queden todas esas manchas. Tiene que estar muy bien, este, húmeda la esponjita. Porque pues si no es como que un poquito más difícil el poder difuminar, vaya. Pues para no dejarla así. Me hizo un maquillaje muy bonito que después les subo tutorial. Y este fue el resultado. Espero que les guste mucho. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.